pero bueno La gente en su casa esperando a que estalle en la guerra de Corea. Como si esto fuera arreglar el mundo roto de la clase media. Esperando a que se prenda una llama, cualquiera la que sea, por favor. La clase de tesoro salió en el polvo después de la destrucción. Las cines sin deseos, sin panties, en el salón de donde nos desvelamos. La cámara del fantástico, las canazas que nos escapan del terreno. Se dañarán los ojos cuando vamos pintando el esqueleto de nuestras trenes. Pero iremos juntos a las copolillas, vacilados por la luz. Si la cosa se pone en el pan, voy a tener que comer de mis mascotas. Si la cosa se pone en el pan, voy a tener que comer de mis mascotas. Si la cosa se pone en el pan, voy a tener que comer de mis mascotas. Si la cosa se pone en el pan, voy a tener que comer de mis mascotas. Si la cosa se pone en el pan, voy a tener que comer de mis mascotas. Si la cosa se pone en el pan, voy a tener que comer de mis mascotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!